Hoy les traigo todos los promo codes disponibles para este mes de mayo. Quédense hasta el final del video porque les voy a enseñar dos juegos que te dan ítems gratis solo por entrar. Así que quedaste hasta el final para conocer estos ítems y estos juegos. Pero antes, les presento al patrocinador de este video. En el anterior video de promo codes, llegamos a 1.400 likes. Por cada 1.000 likes que llegue a este video, estaré sorteando 50 robux. Tienes que estar suscrito, darle like a este video y comentarme tu usuario. Pero ahora sí, sin más relleno, vamos ya con los códigos. Ok, lo primero que vamos a hacer, ya muchos se lo saben, es poner en la parte de aquí arriba roblox.com barra reading. Lo tienen abajo en la descripción y vamos a poner los típicos promo codes que ya todo el mundo se sabe. Tweet roblox y spider cola. Y bueno, esto es lo que nos dio esta araña cola y este como pajarito que es como un twitter. Bueno, tenemos este casco y este otro casco que son unos nuevos ítems que sacaron pero que son limitados. Quiere decir que estarán gratis hasta el 8 de mayo. Así que yo te recomiendo de que corras y los consigas antes de que cuesten robux. Y bueno, en roblox tenemos esta opción que no muchos la saben, que es que bajas y le puedes poner en cualquier precio filtrar por cero. Y entonces encontrarás todas estas cosas que están completamente gratis, donde podemos encontrar pelos, estas nuevas caras, ropa 3D, zapatos 3D, chaquetas, shorts. Estos nuevos pelos que están bastante decentes y con esto perfectamente te puedes armar un outfit bastante bien por cero robux. Ok, el primer juego es centro de votación de los roblox innovación award. Sí, muy largo, ya lo sé, así que te dejo el link en la descripción para que no te compliques tanto. Una vez adentro no tendremos que hacer absolutamente nada más que salirnos porque ya nos habrán dado el primer objeto. Y acá tenemos lo que nos dieron, es este esmoquín dorado, bastante cool, miren como se nos ve y aparte es 3D. El siguiente juego es No Botín, NFL simulador de maricales de campo. Sí, yo sé, muy largo también, así que te lo dejo en la descripción. Bueno, otra vez ya estamos dentro del juego y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nada, ¿por qué? Porque ya nos dieron nuestro objeto gratis. Y lo que nos dieron es este como bolso en forma de caja de leche. Está bastante bonito, bastante cute. Y ahora vamos con los siguientes dos juegos. El siguiente juego es Mansión de la Maravilla. Una vez adentro nos dirigimos a esta parte de acá y le vamos a dar a la E y a canjear código. Y anota que vas a escribir Glimmer, Boardwalk, FX Artist, Particle Wizard, Things Go Boom. Y nos dieron todas estas cosas que están bien cool, bien bonitas, pero vamos a conseguir más, así que síguete quedando hasta el final. Una vez aquí nos vamos caminando hacia donde dice jugar, le damos a la E, obviamente canjear código. Y bueno, ahora nos dieron todos estos ítems más que también están bien cool. Y bueno chicos, recuerden que por cada mil likes estaré dando 50 Robux, así que vayan a darle like al video. Y recuerden también suscribirse porque estamos cerca de los 130 mil subs. Y bueno, si se suscriben me ayudan un montón. Además de que si se suscriben no se van a perder ninguno de mis videos de promo codes. Pero bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Yo soy Gaby Vlogs y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! Yo te extrañaré, tenlo por seguro.